Antes de empezar con el videito, te invito a que te suscribas a mi canal Hashtag French, donde subo contenido habitualmente Solo tienes que abanchar el botón de suscribirte y activar la campanita Para que se automáticamente te mande una notificación de que he subido un video Por favor suscríbete, te hago un pequeño beso Vamos, suscríbete, 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 suscríbete Yo sé que ya no hemos subido ni lata, pero pues hoy... Hoy sí toca Halo Neighbor Bueno pues ya estamos aquí en la... No puedo agarrar esto, ¿cómo agarrar esto? Ok, así empezamos, es la nueva beta de Halo Neighbor Ok, ya la tenemos aquí, ya para listo para disfrutarla y jugarla Ok, es una cartita Y luego... ¿Qué? Eh... ¿Hola? ¿Puedo agarrar esto? No lo puedo agarrar Y esto tampoco Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Puedo salir ya? ¿No? Eh... No sé qué hacer Ok, solo tenía que salirme de la bendita... De la bendita habitación ¡Wow! Ok, esta es la nueva casa Ok Esta es súper gigante de nuevo, obviamente A ver, ¿qué más? Ok El carrito que siempre está chocado acá No sé, la verdad no sé qué rayos, para qué, ok Ok, esta es mi casita Ok, este... No, no hay nada... ¡Oh! Una llave Una llave, ok Y esta llave, ¿qué abre? Vamos a ver Eh... Pues mi casa siempre está más vacía y horrible que hay Ok, tenemos una llave, pero la verdad no sé para qué rayos nos sirva Ok, un maletín Y el vecindario Una grama que me llega hasta el cerebro Entonces, pues, entremos a la casita de nuestro vecinito Ok, vamos a ver dónde está Ok Vamos a estar sigilosamente Perfecto Ok, esta es su cocina ¿Por qué tiene una regada? Una de esas cosas aquí en la cocina No, 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 no Me vio, me vio, me vio, me vio No, 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 no Me vio, me vio Ok, ¿qué rayos me apareció? Ya bien, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vecino Que yo sé que no se puede pasar más de media calle Ok, no sé qué rayos ahora con esta llave Y esto Oh Unos binoculares Ok, ahora sí ¿Por qué me aparece ahí? Ok, ahí va el vecino Ok, vamos a entrar por atrás Perfecto No logramos, ahora nos metemos por acá Sí Ok, está puesta Está atrincherada Vamos a quitar esto Quitamos esto Y queda acá Queda acá, queda acá Ok, no Ya Ok ¿Qué rayos? Ok, ok No sé por qué ¿Qué hay un niño acá? ¿Y esto qué abre? ¿Qué hay un niño acá? Ok Ok Al parecer la casa Al vecino está sumamente más Muchísimo más grande Ok Vamos a romper eso Vamos a salir acá Y ¡Pah! No Ya no se pueden romper las cosas así como antes No Ahí va Casi me miraba Casi me miraba Ok Vamos a abrir acá Y como él está afuera No 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 se puede ir 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 Más arriba Ok No me veo Ah Son llaves de colores No, no Son llaves de colores Son llaves de colores ¿Hola? Ok ¿Qué es esto? Es un Un radio Ok, abramos esta cabeta Y no hay nada, pero Ok, ahí se puede pasar Ok, ahí ¿Para ahí la linterna? Uh, ok Ok, esto es mejor que haces inscribir Ok, una planta Más plantas, aquí que hay Más pasillos, aquí que hay ¿What? ¿Qué clase de Persona? ¿Qué rayos? Ok, abramos acá No, está cerrado Y esta también Ok, vinimos para nada, necesitamos una Uh, me dio ¿Qué rayos? Que necesitamos una La bendita llave roja Pero la bendita llave roja No sé dónde encaje Porque no he visto ninguna Cerradura roja Esta es azul Tenemos una amarilla por allá Y aquí Esta también es amarilla Ok, vamos aquí Tranquilos Paramos acá Ok, este es tu baño Podemos abrirle todo Oh 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 ¡Maldia! Qué desgraciado es este vecino De verdad ¿Qué rayos? Él estaba saltando Su propia cerca A Ok, pensé que había un vecino Vecino Ok, vete a dormir Tal vez ahorita se va a dormir Ok, miren todo lo que nos falta Son un montón de niveles ¿What? Acabo de pasar un carrito Súper ultra Mega velocidad luz Hola Entonces Vamos a meternos otra vez Ahorita sí vamos a Ah, ok Me voy a llevar la llave La llave, la llave La llave ¿Dónde estaba la llave? No me dio nada No me dio nada Casi nada ¿Dónde dejé esa bendita llave? ¿Dónde dejé? Lo peor que es roja Y aquí en el pleno pasto No se va a ver nada Ok, me voy a matar Ok Llave roja Aquí está la bendita llave roja Ok, no tenemos nada más Ahí está mi vecino ¡Buenos días vecino! Ok, esperamos a que se meta Y la verdad No sé dónde rayos Encaje esta Esta llave Ok, vamos a entrar Totalmente sigilosos Ya sé Voy a entrar por atrás Voy a entrar por atrás Ok, ahorita Él va a venir acá A venir a abrir esto Esto lo metimos Y aquí Queda acá Lo podemos hacer acá Y es para abrir acá Puso una trampa ahí Pero Pero No necesito esto Que esto no es un juego de miedo Y pues Me estoy asustando con No sé Cámaras en todo esto Por eso me vió la otra vez Ay, 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 ay Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy Me voy Ok Ok Nací tu vecino De verdad O sea De aquí No, no puedo entrar Ok Metámonos por acá Perfecto Bueno, nos metemos acá ¿Qué es eso? No hubo pegamento ¿Para qué quiere estar...? ¡Saliste! ¡Me salí! ¡Me salí! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué me corre? Bueno, evidentemente Debo pegamento acá ¡Oh! ¡Oh! Esto lo rellentiza Ok Nos Entramos sigilosamente Cerramos la puerta No, 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 no No, no Pues sí, no ¿What? Estaba rezando ahí Pero aquí sí No ¿Qué dice? ¿Qué idioma es ese? ¿Qué idioma es ese? ¿Qué idioma es ese? No, su cámara No, no, espéjate, espéjate, espéjate ¡De pelos! Ok Voy a saltar sigilosamente Perfecto No, 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 no No, no, no No, no Ok, nuestro vecino Está allá de nuevo No sé ¿Dónde rayos puede estar allá? A ver, pensemos Anualicemos Arriba necesito una llave maría No he encontrado ni una llave maría Pero obviamente Todas esas cosas están escondidas En los gabinetes Ok Voy a ir a ver esos gabinetes Lo malo Que Hay cámaras ahí Aunque Creo que puedo romper Ay, ay, no No, no, no Ahí está No, no, no Ok, esta vez sí es nuestro Vamos Lenta y siculosamente Espero que no está acá Perfecto No está acá Entramos con éxito Ahora somos cuestión de ver Todas sus gabinetes No No Oh, por Dios Oh, Dios Dios No, no, no Lo estoy haciendo No, no, no Ok, ok, ok Esperamos Si nos vamos a la siguiente Ok, vecino Tu casa se está quemando ¿Qué pasó? Se me acercó así Bien lentamente Ok, un último intento Vamos a ver Cerramos esto Rompemos aquí No, no No, no Riz mal Ah, ahora te quedas ahí, eh Qué rey Pues mira lo que la aguas Tú ¡Tú no! Y con esta puntería Creo que puedo tirar la ventana Ok, recto, recto aquí Y Pum What the fuck Allí enterra a alguien Allí tiene enterrado a alguien No me había dado cuenta de esto Dio la vuelta Dio la vuelta Dio la vuelta Yo creo que dio la vuelta Díganme que dio la vuelta Métete, métete, métete Salta Salta, desgraciado Me meto Perfecto Eh, se mató esta gaveta Esta gaveta No, no, no No, la debe tener en su metito cuarto En su cuarto No, no, no No No, no, no No puedo abrir acá No puedo abrir acá Ok No, ay, rayos No, no Demores No, no ¡Está todo sobrado! ¡Qué rayos! Bueno gente Espero que te haya gustado este video Dejen el león El beta 2 Muchas gracias Like, comparte Y suscríbete Y nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete!